Hola, seguidores de Lightspeed Spanish. ¿Cómo estamos? Hoy estoy en el campo con los perros y estoy andando por un campo con muchas piedras, así que tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Pero bueno, aquí estamos. Hace... hay un cielo despejado, como se ve. Hace sol, pero hace frío. Hace frío. Pero no me estoy quejando. Voy bien. Pues hoy, sabes, en nuestro canal, Cintia y yo, siempre hemos intentado no hablar ni de la política ni de esos... esos temas polémicos. De vez en cuando he hablado de mi opinión sobre... sobre cosas, cosas, sabes, que pasan en el mundo. Pero típicamente evito hablar de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, primero son temas aburridos, en mi opinión. Y también... no, este canal es para enseñar español. No es para hacer comentarios sobre el mundo. Pero claro que este es un diario y en estos diarios yo hablo de mi opinión de muchas cosas. Y bueno, y muchas veces todos los comentarios siempre son muy positivos y muy buenos. Entonces, hoy quería hablar en general de lo que veo en el mundo y creo que veo que ahora estamos experimentando dos mundos. El mundo real, de la realidad, y luego otro mundo que es el mundo que ha sido creado por los medios, supongo. Los medios, ¿no? Y todo lo que es todo fomentado por los medios. Porque tenemos una sociedad nueva que se llama... no sé si el sol va a causar problemas con la cámara. Voy a andar así. La sociedad nueva se llama la sociedad woke, ¿no? o la sociedad despierta. Pero no es verdad. No es verdad. Es una sociedad que se enfoca en, en mi opinión, en tonterías. Se enfoca en tonterías y totalmente, bueno, pasa totalmente de las cosas más importantes. Entonces, he visto que ahora, por ejemplo, gracias a esta sociedad nueva, mucha gente tiene miedo de hablar. Tiene miedo de expresarse. De hecho, está prohibido hablar. Está prohibido expresarte. Si no puedes usar las palabras correctas. Si no puedes usar el vocabulario dado que hay un vocabulario muy estricto ahora y no puedes decir esto, ni esto, ni esto. Y lo que pasa con eso es que si tú tienes confusión, si tú no sabes qué deberías decir o cuál es la palabra correcta, no hablas. Y, desafortunadamente, esto es lo que ha pasado. Lo que he visto en nuestra sociedad, que la vasta mayoría de la gente, aunque tenga una opinión, no habla de su opinión. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Porque tenemos una, también una cultura de cancelar cosas, ¿no? Y, claro, que mucha gente tiene mucho que perder. Así que la gente se ha callado. Y no es nada bonito. Porque la verdad es que la riqueza de nuestra sociedad son opiniones distintas, opiniones diversas, culturas diversas. Y, no sé, parece que ahora tenemos que seguir las normas de una sociedad que yo no sé si realmente existe. Yo creo que ha sido creado por la gente que quiere crear eso. Y son muy pocas personas, pero tienen mucha voz. ¿Por qué? Porque tienen la voz de los medios de comunicación. Entonces, si la televisión te dice que está bien o está mal, pues esa es la opinión de todo el mundo. Y no, no es así. Todo el mundo, la vasta mayoría de la gente... La vasta mayoría de la gente se calla. No dice nada. Entonces, realmente... Uh, helicóptero. Realmente no sabemos la opinión de la mayoría. Solamente sabemos la opinión de lo que dicen los medios, que es la opinión correcta. Y yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas sobre eso. Entonces, a mí no me gusta mucho esta sociedad nueva falsa. Porque realmente no representa a la mayoría, sino a los que tengan las voces más alzadas, las voces más potentes. Entonces, bueno, es mi opinión sobre lo que veo. No sé qué opináis vosotros. ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? No sé, me lo vais a decir en los comentarios. Pero bueno, yo creo que es muy difícil ahora ser auténtico en este mundo. Este mundo nuevo que están creando para nosotros. Entonces, si habéis leído el libro 1984, en ese libro habla del control de la palabra. Que había una forma de hablar. Y si tú no hablabas usando esa fórmula, estabas en problemas. Y también una forma de pensar. Y desafortunadamente veo que estamos muy cerca de eso. De controlar tu forma de pensar y tu forma de hablar. Y no, no debería pasar eso. Estamos en un mundo supuestamente libre, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de controlar las palabras y los pensamientos de la gente. Porque, ¿dónde paras? ¿Dónde paras con eso? ¿Y quién decide lo que es correcto y lo que no es correcto? ¿Quién decide y quiénes son ellos para decirnos cómo deberíamos pensar y cómo deberíamos hablar? Entonces, sí hay límites. Sí hay límites. Pero ya yo creo que se están pasando un poco con eso, ¿no? Entonces, por eso quería hablar de eso. Pero bueno, al final estamos en el campo. Mira, la luna. Allí arriba la luna. El sol se está poniendo allí y todo está bonito. Todo está bien. Y escuchad la tranquilidad. Me callo un momento. Tranquilidad. Unos perros ladrando, como siempre, y la gente hablando. Pero, en general, mucha tranquilidad. Me encanta. ¡Hasta luego, chicos!